Muy bien. Ya ya sé que estás muy bien, te veo. Veo que lo haces muy bien, Diego. De verdad, gracias. Pero no hablemos de mí, hablemos mejor de MTV de sus 10 años. Yo la verdad cumplo años en diciembre y nunca nadie me regaló nada. Así que, pues quería traerle un regalo a toda la gente que ha visto MTV Latinoamérica estos 10 años. Sí lo trajiste, ¿verdad? Pero por supuesto, ¿cómo me lo voy a olvidar? Bueno, a ver, a ver, a ver. Vamos a levantarnos para que... Venga, 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 adelante. ¿Cómo ven, eh? Oye, pero no hay que ser envidiosos, no hay que ser envidiosos. Hay que compartir con toda la gente que hizo el viaje hasta acá. Yo quiero que me ayudes. Mira, ahí lo podemos ver. Queremos presentar ahora a dos grandes chicas. Ellas son Elan y... María Jimena Pereira. Muy bien. Vámonos tú y yo.